¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Talk Show. ¿Adivinen quién soy? Se viene un programa de cómics para vos que te encantan, no te muevas de dónde estás. Muy bien, bravo. No les quiero contar quién soy porque no me han pasado la antifaz, pero ya les voy a revelar un poco. Soy la linterna con cuatro pilas y estaré con ustedes en esta noche de domingo. ¡Ven, bravo! Soy Baty Chica. Hoy vamos a estar llenos de superhéroes porque en la vida todos hemos admirado a alguno o hemos soñado con ser alguno. Así que no te pierdas hoy, Super Talk Show. ¡Bravo! Hoy soy Super Chica y les vengo a contar de las villanas y superheroínas que han marcado hito en el cine. ¡Bravo! 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 La verdad que yo tenía el entusiasmo de participar, me hice hasta la… pero me quedó chico, mira, si hago esto… ¡Bravo! ¡Bravo! En fin, voy a hacer el programa así ya, para que me tocó corto, me tocó el traje más chico. Bueno, la cosa es que les quiero contar que hoy día en Talk Show tenemos, además, nace una estrella con tres fanáticos del stand-up que vienen a demostrar que son el mejor, así que tenemos un programa espectacular, me enderezo… Eh… sí, esto es Talk Show.